La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán no descartó la intervención de la Fuerza Pública para recuperar los 27 autobuses de transporte y a 11 choferes que tienen en su poder estudiantes de la normalidad y petío desde hace cerca 35 horas. Si la autoridad nos pide que efectuemos un desalojo, de inmediato tenemos que acudir al llamado del Ministerio Público, de la autoridad competente y apoyarlos en todo lo que sea necesario. Entrevistado por este medio, señaló que ya presentaron las primeras denuncias penales de personas afectadas por estos hechos. Ya será la autoridad, si la autoridad nos lo solicita, la autoridad competente, que tengo entendido que ya por parte de las empresas de transporte ya hay por ahí algunas denuncias. La mañana de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó cuerpos policiales para resguardar la zona. A nosotros nos corresponde apoyar a la federación y estar perfectamente coordinados para garantizar el libre paso. De hecho, ahorita tenemos un operativo ahí, que está la Policía Federal, está la Policía Estatal, solamente para garantizar el libre tránsito. El Secretario de Seguridad Pública indicó que el Gobierno del Estado mantiene el diálogo con los normalistas. Por parte del secretario del Gobierno, que está dialogando con ellos, afecto de que liberen los autobuses y liberen a los choferes, tengo entendido que son 11 de ellos. Aseveró que hasta el momento no ha habido intentos de enfrentamientos de los normalistas con los cuerpos policiales que resguardan la zona. No hemos tenido ningún enfrentamiento, no quisiéramos tenerlo para efecto de, pero también vamos a estar preparados para cualquier situación. manifestó que estarán alerta a las indicaciones de las autoridades superiores para actuar ante una eventual intervención para rescatar a los choferes y los 27 autobuses de pasajeros. Con información de Karina Reigue, Informa, Quasar TV.